Como siempre el grupo Editorial Planeta presenta en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Nos acompaña Sergio Vilela, el Director Editorial de este grupo, Sergio Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Sergio. Vamos a hablar un poco de usted. ¿Cómo llega a la Casa Editorial Planeta? Bueno, yo llevo ya varios años trabajando en Planeta. Yo estaba en la Casa de Perú y después de la apertura que arrancamos con la apertura de la operación en Perú, en 2005, y de ahí, pues, después de seis años de ser editor en Perú, me propusieron venir a encargarme el área andina desde Colombia, ¿no? Porque lo consulteamos ahora como todo un área y trabajamos para Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia, ¿no? ¿Sergio también es escritor? Sí, también. ¿Cuál es su última publicación y de qué se trata? Es un libro que se llama El Último Secreto de Machu Picchu. Es un libro que ha publicado el Grupo del Comercio y es una historia que cuenta la familia que reclama la propiedad de Machu Picchu, ¿no? Es una historia de no ficción, de periodismo, como en mi libro anterior y, pues, esa es una de las historias, son siete historias absolutamente increíbles e inverosímiles también, pero, pues, todas son reales, ¿no? Sobre, pues, el descubrimiento de Machu Picchu, sobre cómo se construyó, una serie de cosas alrededor de este entorno de crónica. Sergio, en el Estadio Planeta hay muchos lanzamientos de libros de autores nacionales y internacionales. ¿Cuál ha sido el que mayor acogida ha tenido en esta feria, según usted? Mira, en realidad tenemos varios lanzamientos muy importantes, desde la incorporación de Walter Rizzo, como productor de la casa, pasando por el nuevo libro de Santiago Rojas, que es un doctor muy leído, muy conocido aquí en Colombia. Y también tenemos un libro de Pilar Castaño, sobre las 14 divas colombianzas, profesión mujer, es un libro que, pues, ha tenido mucha acogida, la verdad que todavía no se ha presentado, pero, pues, estamos viendo que la gente lo lee con mucho interés. Y también hemos lanzado un libro, una iniciativa distinta a todo lo que venimos haciendo, que se llama Historia de Gigantes, que también son diez colombianos de lo más interesante que hay en Colombia en los últimos años, grandes épicas de gente que supo salir de la adversidad, supo superar la adversidad, y logró grandes cosas, ¿no? Mario Hernández, John Leguizamo, el profesor, el doctor Raúl Cuero, diversos personajes, Leo Katz incluso, y también por las mejores plumas, ¿no? Diez plumas exquisitas contando estas historias. Hablando de este lanzamiento de Historia de Gigantes, ¿cómo fue esa alianza con Johnny Bucket? ¿Cómo se llegó a ese proceso? Mira, nosotros, cansados de las malas noticias, queríamos buscar nuevas vetas a nivel temático en Colombia, ¿no? No todos los temas de periodismo queríamos que sean vinculados, pues, a narcotráfico, a guerrilla, queríamos buscar un refresco, ¿no? Y demostrar que Colombia tiene grandes personajes, grandes modelos a seguir, y grandes historias personales. Entonces, pues, quisimos hacer este libro, y sabiendo que Johnny Walker cree un poco en este mismo, en esta misma idea, a través de sus campañas gigantes, y que lo ha hecho alrededor del mundo, pues, dijimos, quizá ellos sean un buen socio estratégico para trabajar este proyecto juntos, y así fue. Desde el comienzo les encantó la idea, sintieron, la sintieron muy propia, y trabajamos en conjunto para un proyecto como este, que, pues, yo creo que va a dar mucho que hablar, porque, por un lado sale el libro en librerías y grandes superficies, y dentro de un mes va a estar el libro con un pack en un supermercado. Por primera vez en Colombia va a haber un pack y un producto con un libro colocado en un supermercado, pues, en un mismo. ¿Cuál es la temática y de interés de Sergio en el ámbito periodístico, para investigar, para escribir? Mira, a mí me encanta contar historias que, pues, yo creo que revelen cosas, ¿no? En el caso de Machu Picchu fue eso. El gran problema de Machu Picchu para los peruanos es que, en realidad, la gente del común no sabe qué cosa es, cómo se construyó, por qué está ahí, ¿no? Y si nosotros los peruanos no lo sabemos, pues, menos el mundo, ¿no? Y la idea era, pues, contar una historia que revelara todo este conocimiento que tienen los historiadores, pero que están dentro de una cofradía de historiadores en Estados Unidos, ¿no? y convertirlo en una cosa popular, ¿no? ¿Cuál es la meta, el objetivo de Sergio y la dirección del Grupo Polamérica? Mira, yo quiero conformar un proyecto editorial muy sólido, donde podamos tener cabida tanto autores consagrados como autores nuevos, autores jóvenes, me interesa apostar mucho por nuevas plumas, refrescar el ámbito literario en Colombia, como con gente nueva, en el tema de ficción. Por el lado de la no ficción, el lado del periodismo, me interesa apostar por muy buena crónica, bien escrita, bien hecha, sobre temas muy potentes, muy calientes del momento, que podamos convertirlos en temas de mucho interés, ¿no? Y además está el tema del crecimiento personal, autoayuda, libros de nutrición. Yo he trabajado mucho en astronomía, el tema de astronomía es un tema que a mí, personalmente, me apasiona, me fascina, y creo que a nivel gastronómico, Colombia tiene mucho para dar, ¿no? Creo que todavía no ha explotado esa beta, y yo como extranjero, pues si alguna ventaja tengo, es que puedo detectar aquellas cosas que se pueden valorizar desde Colombia, ¿no? Y seguramente, pues eso será mi aporte como editor de esta casa. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ti.